¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario a seis asaltos, categoría súper ligero, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 62,700 kilos, 6'2", 700. Con un récord de dos peleas, una ganada y una perdida. Es oriundo de la ciudad de Valle Fértil, provincia de San Juan, Martín, Simón, Garay. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 62,400 kilos, 6'2", 400. Con un récord de seis peleas ganadas, cuatro de ellas por knockout. Es oriundo de Medrano Junín, provincia de Mendoza, Alfredo Soto. ¡Primer round! De un lado, Alaniz. Del otro lado, Chacón en los rincones. Alcaraz, digo, de un lado. ¿Qué espera, González? ¿Qué imagina? Una pelea explosiva porque Soto es un boxeador de corte netamente ofensivo. Pega duro. Gracias. El sanjuanino tiene récord parejo de uno y uno. Dijo que se la va a jugar. Tiene al tío de Leonel Ayudic, que usted que lo mandó, Daniel Alcaraz, en la esquina. Los golpes bajos, ¿sí? A la hora de ver el stop, hace un paso atrás sin golpear. Cúbranse en todo momento y háganme caso. Choquen sus guantes, sus rincones. Mendoza-San Juan. 6'0 con cuatro knockouts tiene Coqui Soto, que representa a la ciudad de Medrano, en la provincia de Mendoza. Señoras y señores, esperando por la pelea de Juan Carrasco y de Mercado. Este es el aperitivo después de la resonante victoria de ese 4. ¡Vamos! Bájame el barrio, por favor. Segundos afuera, primer round. ¡A boxear! Coqui Soto de negro, con Chacón en el rincón zurdo. El de más experiencia arriba del rincón, profesional. Frente a Martín Simón Garay, el que camina hacia atrás, el del pantalón blanco. Garay es uno de los tantos casos a los que el boxeo rescató de la mala vida. Linda zurda, primero un cross, después abajo. Parece haber sentido la mano de esa Garay. Guarda la mano picante del zurdo. Largo Garay. Camina Martín, le dice el rincón. Muy bueno. Lo agarro casi en la nuca, la derecha de Coqui. Lo movieron al de San Juan. Empieza a abrir la boca, otra derecha que entra limpia. Ya mostró el poder de sus nudillos, el pupilo de Chacón. Es zurdo, pica esa izquierda de Coqui. Hay pólvora en las manos de Coqui. Qué buena mano. Se nota, se percibe. Se instala la mano de Nocao en la atmósfera de San Lorenzo. Soto viene a ganar por Nocao 1, pero el año pasado, la última pelea fue el 11 de diciembre. Algo marcado, el ojo derecho de Soto de Garay. Domina el combate. Se la juega. Va a buscar Garay. Tira abajo, tira arriba. Quema el de San Juan. Mete presión. Va a buscar la definición el de San Juan. El de Valle Fertil. La guapesa como estandarte el sanjuanino, pero no pudo desbordar. Ojo que se la empieza a jugar en el final del round. Falta mucho todavía. Marcelo han desgastado físicos. Y la pelea es a 6. Es un round furioso. Con buen ritmo. Buen round. Lo dejó hacer el mendocino, el de San Juan. Y ahora irá a buscar en el último minuto. Imagino. Gancho de izquierda. Presiento eso. Se planta Garay. Gancho de derecha. Surda fondo de réplica de Coqui. La metió Soto. Otra izquierda de Soto. Otra más. Nariz sangrante de Garay. Somos boxeos de primera. Segundo round. Segundo round. Comenzó. Comenzó. A boxear. Bueno. Arranca la vuelta 2. Muy pendiente. De la presentación de Carrasco Bernaporte. Buena pesca. Con la costumbre de boxeo de primera. En cada sábado. ¡Qué linda izquierda arriba! ¡Dos! La metió a fondo. La metió Coqui Soto. Quedó pasado de copa, Garay. Siete. Ocho. Vení para acá. Mucho riesgo. No está bien, Garay. Mucho riesgo. Camina con dificultad, Magrindini. Camina mal. Camina como sobre hielo. Una y se acaba. Una y se acaba. El Demasi Perkins busca el clinch. Sin agarrar. Preparen la bomba. Muy bueno. Preparen la bomba. Va a detonar el San Lorenzo. Está muy mal, pero es tan guapo que quiere seguir peleando a un grogui. Todo corazón. Le prendieron el samba, el de San Juan. Derecha, zurda. Lo cago en el aire. Se acaba acá. Se acaba acá. Se acaba acá. Técnico, 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 técnico. ¡Dos! ¡Qué buena mano! Coqui lo hizo. Lo cago de pie quedó. Martín Garay. Coqui lo hizo. No, Alfredo, Jorge, Luis Soto. Victoria, una más por la vía del sueño. Y se dio la lógica entre un boxeador con mayor experiencia y recorrido profesional, que además pega duro, frente a un pugilista novel todavía, pero con mucha guapesa, se impuso a bastante más apocado. Se nota la mano de su técnico, Pablo Chacón, noqueando de contragolpe. Apoyado en el rincón neutral, sacó una combinación precisa que depositó en la lona a Garay, que se levantó porque es guapo. Las piernas no le respondían, el cerebro totalmente aturdido, pero la guapesa lo sostuvo unos instantes más, aunque no hubo mucho más asunto para él. Y finalmente, el combate terminó por técnico 2. Desde todos los ángulos, estamos viendo la definición de Coqui Soto, que sigue invicto. ¿Qué le parece? Es el olor a sopa que tenemos en el puesto relato y comentario. Ah, es la carcetti, la ragaza. Se está cuidando. Hasta trajo el queso rallado, mire. Sí, es tremendo. Y un pancito. Es una cocina esto, ¿eh? Bueno, hace frío, lo amerita. Ahí están los colores de 3 acequias. Se lo dedico a todos los chicos del club 3 acequias. El club de Coqui Soto. Muy feliz con esta gran definición. Y ya podemos proclamarlo, pedazo. Vamos con eso. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el segundo asalto. De Medrano, Conín. Provincia de Mendoza. Alfredo Soto. Ganó Alfredo. Ganó Soto nomás. No le importó un Soto. Lo liquidó en dos rounds.